El pasado 27 de febrero se cerró el proceso de licitaciones públicas para contratación de las obras viales de las Siete Maravillas. Se trata de una de las etapas más importantes en la ejecución del contrato plan concertado entre el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que conlleva a que la nación invierta 488 mil millones en ocho tramos carreteables de carácter departamental. Sobre las audiencias de cierre de las cuatro licitaciones públicas, la secretaria de Hacienda de Boyacá y gobernadora encargada, María Naime Barón Durán, sostuvo. Realmente el balance es muy satisfactorio. Encontramos que tenemos 29 proponentes para los cuatro proyectos licitatorios, 10 para el proyecto vial 17, que es Puente Camacho-Garagóa de las Juntas, cuatro para el Lago de Tota y el plan vial de Sogamoso, el paso urbano de Sogamoso, ocho propuestas para el Buenavista a la Victoria y Moniquirá Santa Sofía, y siete propuestas para Tipacoque el Espino y Duitama Charalá. Realmente vemos cómo participaron los boyacenses, participaron firmas nacionales e internacionales. O sea, nuestro balance es muy satisfactorio y esperamos poder adjudicar pronto estos procesos, ya que es realmente lo que queremos ejecutar estas obras a lo ancho y largo del departamento. ¿Qué viene ahora, doctora? Pues viene el proceso de evaluación. Ahí está establecido un comité evaluador, el cual está integrado para cada uno de los procesos por seis, siete profesionales, los cuales esta semana se dedicarán exclusivamente a la evaluación de las propuestas. A su vez, el director de planeación de la Gobernación de Boyacá, Bernardo Umbarila Suárez, y el gerente del contrato plan, Wilson Sánchez, explicaron las siguientes fases. Los ocho corredores viales priorizados son producto de la concertación que se hizo en el año 2012, del mes de febrero, marzo y abril, con los 28 pactos regionales que hicimos en los diferentes sectores. Y desde ese escenario de concertación con la comunidad, con los gremios, con las diferentes entidades, se llegó a la conclusión de que esos ocho corredores eran los corredores que iban a mejorar la competitividad y la productividad del departamento. Entonces, por supuesto, que estas son de las metas gruesas del plan de desarrollo, que nosotros vamos a, con toda la tranquilidad hoy, de recursos asignados, de diseños específicos, de fase 3, de firmas competentes y de toda una capacidad organizacional, asegurar que los compromisos y las metas que se establecieron en relación a infraestructura vial del departamento, en el plan de desarrollo, se van a cumplir de buena manera. Es decir, doctor, que ya con la red secundaria, la red terciaria, se puede decir que está el departamento en un buen nivel en la parte vial. Bueno, estamos avanzando. Las unidades de atención vial atendiendo la red terciaria, los proyectos de contrato plan de las Siete Maravillas, articulando esa red terciaria con la red vial arterial nacional y la gestión que viene haciendo el gobernador en relación con los proyectos viales de la transversal de Boyacá, de la vía cuciana, de las vías que son de la competencia nacional, pues nos van a dar realmente un despegue importante en temas de desarrollo económico y de competitividad. Es la primera vez en la historia del departamento que se hacen licitaciones de esta magnitud. Nosotros esperamos que ya el tema de la evaluación técnica, que seguramente también será un reto para los profesionales que están designados, sea de la manera más ágil y que en el más corto tiempo posible ya podamos coger el mejor oferente para desarrollar las obras. Una vez terminada la parte vial, ¿qué sigue para las maravillas del departamento de Boyacá? Los procesos no están atados a la terminación de la parte vial, la parte vial es una de las partes de los procesos, tenemos adelantados los procesos de legalización de predios rurales en un comité que hemos instalado con el Ministerio de Agricultura, tenemos el proyecto con el Banco Agrario de Construcción de Predios Rurales, el tema de los parques tecnológicos también está en proceso de contratación del consultor y los temas de la RAPE y modelos de ocupación del territorio también van avanzando con planeación nacional y planeación departamental. ¿Se aspira a obtener otros recursos del Gobierno Nacional por este concepto? El compromiso del Gobierno Nacional estaba en un 90% en los temas viales, lo que queda es un aporte que se va a hacer en la legalización de predios que esté estimado en 10.000 millones, 10.000 millones para construcciones de vivienda rural y 2.000 millones para los temas de planeación y ordenamiento territorial. Una vez cumplido el cierre de las licitaciones, desde el viernes 28 de febrero y hasta el viernes 14 de marzo se evaluarán las propuestas presentadas. El informe de evaluación se publicará el día 17 de marzo y los proponentes tendrán plazo del 18 al 25 de marzo para presentar las observaciones o subsanar requisitos, tal como lo establece la ley. El viernes 28 de marzo se publicarán los informes de evaluación definitivos en los cuales se determinarán los proponentes que se encuentran habilitados para participar.